Un buen día, ahora vamos a ver algo muy sencillo pero muy útil en la edición de capas vectoriales. Vamos a ver cómo puedo hacer para cambiar la ubicación espacial de un punto, de una línea o un polígono. En este caso, suponiendo que por error este punto no corresponde en esta posición, en esta ubicación, lo deseo poner en otro lugar, ¿cómo puedo hacer? Para ello voy a esta capa correspondiente, en este caso esta capa de puntos, viviendas, con mutar edición y justo al lado del ícono añadir punto hay un ícono que dice herramienta de vértices. Lo activo y me muestra un panel en la parte inferior, el editor de vértices y para mover los puntos es sumamente sencillo, simplemente hago clic sobre uno y lo muevo a otra ubicación, por ejemplo aquí, se desplazo aquí, selecciono otro punto, clic, lo pongo en este lugar. Si deseo mover más objetos, simplemente pulsando el clic izquierdo, dibujo un recuadro, selecciono estos puntos, un clic, ahora solamente hago un clic izquierdo y luego los puedo mover en cualquier otra ubicación, clic para finalizar. Ahora para la capa de líneas, por decir, selecciono en este caso vías, voy a hacer un zoom y nuevamente lo pongo en modo edición, vías, modo edición, voy al ícono herramienta de vértices, ahora cuando me acerco a la capa de líneas podemos ver que me aparecen en puntos todos los vértices, simplemente selecciono uno y modifico su ubicación, podemos ver aquí modifico y también me muestra una cruz, si hago clic en la cruz me va a agregar otro punto y lo puedo desplazar, otro punto lo puedo desplazar. Lo mismo funciona para polígonos, voy a la capa de polígonos, digo voy a modificar la geometría de este polígono, para ello debo ir en modo edición, en este caso la capa reservorio, modo edición, herramienta de vértices, ahora paso el mouse sobre el polígono y vamos a ver siguiendo la misma lógica que hicimos en las líneas, tenemos los vértices, hago clic sobre uno y puedo modificar su geometría, si deseo agregar otro vértice hago clic en la cruz y puedo desplazarlo donde desee, como pueden ver esto es algo muy sencillo pero muy útil, si estoy de acuerdo grabo la edición de cada una de las capas, caso contrario no guardo. Muy bien, esto es lo que les quería mostrar, espero que sea de su utilidad, si les gustó no olviden darle una mano arriba a este vídeo, suscribirse al canal y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias.